La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, enfrentará el próximo año su primer juicio en una causa en la que está acusada del delito de administración infiel con perjuicio al Estado. Fuentes de los tribunales revelaron a Notimex que el juez a cargo del caso, Claudio Bonadio, intentará que el juicio comience en febrero, para cuando los problemas judiciales de la exmandataria se habrán acumulado debido a otras causas en su contra. El juez investiga a Fernández por una causa que perjudicó al Estado a partir de operaciones financieras realizadas por el Banco Central durante el último año de su mandato. Esta es la causa judicial menos complicada para Fernández, quien enfrenta otras investigaciones por presunta corrupción a partir de millonarios negocios inmobiliarios que mantuvo con Lázaro Bárez y Cristóbal López, empresarios contratistas del Estado. También es investigada por presunto enriquecimiento ilícito y no se descarta que esta misma semana enfrente su segundo procesamiento en este caso dictado por el juez Julián Ercolini. Notimex.